¿Cómo están amigos de Laboratorio? En este experimento social haremos la discriminación. En este caso vamos a hablar de las personas que tienen el VIH. Sabemos que todos tenemos los mismos derechos y deberes con todas las personas. Pues todos somos iguales ante la ley y nadie puede ser discriminado. Eso vamos a tocar el día de hoy. Bien amigos, a que no saben en el sector de Laboratorio tenemos a una de nuestras compañeras. A una de las más hermosas que siempre nos engalana en a todo terreno. Por ahí la más divertida, la que tiene mucha chispa y la que siempre saca sonrisas. ¿Sabe de quién hablamos? De nuestra compañera, colega, Kellycita. Hola, ¿cómo estás Kelly? En este momento vas a ser nuestra aliada. Vas a estar con nosotros en el experimento social. ¿Cómo te sientes? ¿Qué les puedes decir a las personas? Nada más al ver el letrero, necesito un abrazo. Hola Alex, así es. Veremos la reacción de la gente cuando vea el letrero que diga que necesito un abrazo. Y luego veremos la reacción que tomará cuando le dé la vuelta y diga que tengo VIH. En este momento vamos a mandar a nuestra compañera Kelly para que se vaya a las gradas de la Plaza Colón. Específicamente donde está el puente y veremos cómo va a reaccionar la gente con el letrero. Necesito un abrazo y luego al revés será Tengo VIH. Esperemos que no haya ningún problema. ¿Ustedes sabían que la epidemia del VIH en el mundo tiene más de 30 años de existencia? Los avances en la respuesta programática y científica han sido notables, pero persisten varios desafíos desde el registro de los primeros casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!